El Centro Seminstitucional del Ministerio de Justicia y Paz en Pérez Celedón atiende a 228 personas quienes están ubicadas en este programa, de las cuales 20 son mujeres. Este programa atiende a privados de libertad quienes fueron atendidos técnicamente y que presentan algunos criterios que les permite irse incorporando paulatinamente a la comunidad, sometidos a una serie de controles y a atenciones técnicas. El Sistema Seminstitucional es un centro de atención para la población con beneficios, beneficios que otorga el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, valga la redundancia, tiene diferentes niveles de atención. Uno de los niveles de atención es el nivel seminstitucional. Tiene 11 centros diferentes, uno de ellos es el que está aquí en Pérez Celedón. Entonces, lo que se pretende con la población acá es que ellos se inserten a nivel social y pueden descontar su sentencia en mejores condiciones, no a nivel institucional, sino en la comunidad, laborando con su familia. Y para eso se requiere también el apoyo de las redes que en este momento estamos invitando acá. Pueden formar parte quienes tienen un buen desempeño en prisión, no haber cometido delitos graves y estar próximos a finalizar la ejecución de su pena. Bueno, para que ellos ingresen acá tienen que tener varias condiciones. Esas condiciones son valoradas por un órgano colegiado superior y con un perfil que va a ser estudiado en el nivel institucional. Una vez que ingresen acá, tienen que cumplir varios requisitos. Los principales requisitos que tienen que tener es tener una fuente de trabajo, tener un apoyo familiar, asimismo cumplir con una presentación acá al centro en diferentes modalidades de atención, desde cada semana hasta presentaciones cada mes, hasta cada dos meses, depende ya cuando vayan avanzando en el monto de la sentencia, ¿verdad? Eso para resumírselo, ¿verdad? Pero hay otra serie de condiciones que a nivel social se tienen que cumplir para que ellos estén apropiadamente en la comunidad. A esas personas se les da un abordaje de ingreso, acompañamiento y evaluación. Ellos vienen aquí, van a recibir una atención el día que se presentan, ¿verdad? Aquí hay un acompañamiento a nivel disciplinario e interdisciplinario con diferentes profesionales que son los que formamos parte, ¿verdad? De la atención que se les va a brindar a ellos, desde orientación, trabajo social, derecho, ¿verdad? Y una unidad de seguimiento de la policía, que se les brinda también seguimiento a nivel comunal. Cuando ellos llegan acá, son abordados, como le dije, interdisciplinariamente o disciplinariamente, es decir, a nivel individual o a nivel grupal, depende de los delitos y depende de la necesidad de atención que cada uno ellos tengan, ¿verdad? Y son acompañados en la comunidad también por las diferentes acciones que van a desempeñar cada uno de los profesionales que trabajan acá. A las personas quienes ingresan a este programa se les da un seguimiento.